Yo confío en Machin. Solo Ida. Solo Ida. Ni siquiera voy a practicar una weada. Solo Ida. No, no puedo tomar agua. Chuch. Solo Ida. No, no puedo tomar agua. 5723. Qué wea más. Grotesca, weón. Y dependo de la mitad de RNG. Si me salen todos los RNG... Sería de la raja. Sería el manzatiempo. por el momento la intro va super limpia no les tengo que mentir va excesivamente limpia esta intro bien bien hermano esta va es muy buena voy a improvisar yo confio que esta wea si la hago bien es un gold vamos nooo nunca hice cambio weon me salve un cambio osea dos cambios de hecho por un buen drop me salve dos cambios no 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 mejor ale eso eso me alegra mi pana me gusta concha de tu madre Me gusta cuando mis bros están bien Se me ha olvidado que si ofretáis mucho el botón Sacáis el menú, güey Se me olvidó esa güey Va a perder tiempo quizás Ah, no, podría salvar Ah, sí, es salvable esta güey No me han viciado Ah, leí esta ¿Está bueno? Resisto que está bueno Y yo qué, está pura idiota Como siempre equivocándome en algo en el nivel 2 Qué basura Ya, pero P*** ¿Sabes qué? Como que la intro me está abalcando Pero no estoy perdiendo el sumo best que quiero tener Como no es lo importante Estoy haciendo la Classic Benja Así que estoy jugando con el sumo best No estoy jugando con mi bebé Mi bebé es un 58 Y estoy jugando con el 57 Bien ¿Cuál sería el único problema? Sí Sí, depende más de las cartas Es más cuático Pero p*** Y eso es arreglable Mi pana Todo tiene solución en la vida ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? Buenas ¿Qué te contáis, panita? Concha de tu madre Voy bien Avanza Eso Buenas Mi cara chica Esta cara chica lo hace todo Lo hace todo Joder Harto Todo tranquilo Vale, ahí está ¿Dormiste bien? Siempre tenés sueño ¿Sabes qué? Igual lo caso Yo te banco que tengáis sueño Una simple razón Porque a mí me gusta dormir Yo siempre también vivo con sueño No es mentira Yo siempre vivo con sueño A ver si llego a ver el pedido antes de dormir Eso No, pero yo igual te banco Porque yo también soy de esas personas que Les gusta dormir A mí me encanta dormir Nada Nada Y nada Lideral, no es mentira A mí me encanta dormir De hecho Esto no es secreto para nadie Yo después de almuerzo tomo siesta Como trabajo desde mi casa Yo literal tomo siesta Yo vivo con sueño Pero estoy acostumbrado a dormir Más o menos a esta hora Sí Igual Ahora yo estoy arreglando mi horario de sueño Y me está gustando Tengo como un poco más de energía durante el día Tengo más ánimos de trabajar Tengo más ánimos de chambear Creo que voy a tener que usar el proteo Esta vez Porque podría morir Dos Tres Cuatro Queda la mierda espada Tres Cuatro Ya, listo Gané Nada más que hacer aquí Puedo leer el chat Por lo que aunque venga bien en el día Llega a estar y me pega el sueño mal Sí Pues bueno Si igual Para que esté con hueá A mí también me da unos atacazos de sueño Y son naturales No sé Una vez es de cansancio Porque tengo sueño Porque tengo un sueño Tengo que ocupar la defensa esta vez Júbita La verdad Encuentro que este bebé va bien Con narcolepsia No, no creo O sea, si te soy honesto Yo he vivido toda mi vida con sueño Como que es natural ya Que yo tenga un estado de sueño Para nada, weón Es la mejor hueá que me ha pasado ¿Cómo que no? ¡Tipo! No, weón A mí no me molesta Como que yo me acostumbré a ella Es porque yo tengo hace años esta hueá de tener sueño constante Y yo puedo dormir la raja No sé, te puedo dormir 12 horas al hilo Y después hago dos hueás Y me dicen que me doy sueño Y duermo No, porque para mí Para mí me calza bien Porque como yo soy informático Hay veces que yo tengo que trabajar constantemente O crear cosas Entonces yo también soy como medio búho Entonces hay veces que yo me hago cagar Así sin dormir Y después paso a esta hueá como Y revivo Por la concha Me acaba de pegar esa mierda Oh, me acaba de pegar esa hueá Esto es muy malo Necesito vida Quiero algo de HP Por favor, juego Maldición Me pego esa hueá Ayuda Buen, yo me puedo quedar dormido donde sea Buen, no le estoy mintiendo Yo puedo dormir donde sea De hecho Una vez la pega Oh, concha de tu madre Una vez la pega Me dijeron así como Cuando estábamos en una cuestión de bus Si era bueno para dormir Y dije así Si, soy bueno para dormir Weón Tenía cola para gente Que querían irse conmigo en el bus Era guático esa hueá Yo quedé para cagar Todos querían irse conmigo Porque tenía el sueño lidiano Y como que la gente Puta, en ese tiempo No le gustaba conversar Entonces era como Ah, quiero dormir No quiero contactarme con esta gente Era el mejor compañero de viaje En el mundo Pues lo mío no es una enfermedad Así como Oh, te dormí Guatico la hueá Sino que a mí de verdad Me gusta dormir Como que me acostumbré A que me dé sueño Y tomar siesta Y toda esa mierda Y todo HP Oh, tengo menos magia Hueón Quería ver si me arrojaba algo Pero no Ah, no Yo me acomodo bien Acomodado para dormir Ni tampoco no me duermo Así como En cualquier colectivo Tiene que ser En algún bus Alguna hueá así Ni cagándome duermo en la micro Menos con las condiciones actuales De Chile Me termino el coloriando brígido No, tampoco eso Nunca me he pasado así como En la parada O alguna cosa Porque en un bus Si yo me quedo dormido En un bus Así tengo que yo estar Acompañado de alguien Por lo puro Hecho de que tengo que tener Como la salida O menos que yo sepa Así como el lugar Exacto De cuánto me va a demorar Porque yo tengo como En Rancagua Que yo sé que es como Aprox Una hora y cuarto Tengo que Despertar Porque ahí me van a faltar Como si es que el bus Le fue muy bien Me va a faltar 10 minutos Y si le fue muy mal Me van a faltar 20 O 25 Entonces ahí yo tengo El setup Para despertarme Bien, bien, bien Tengo que guardar esto Por si acaso No te vay Conchetumare Te quería escapar Pero igual me lo pidié Podría haberle hecho más daño Pero prefería Asegurarme Con los últimos cuatro Para sacar magia Y sacar hielo Por si acaso Porque me va a asegurar El split Sí, me aseguró El split De hecho bastante bien A ver si es mi pb Voy a un menos 9 Bueno Es que lo caso Lo que pasa es que Me estoy comparando Con el sumo best Para quien no gaste El sumo best Son los mejores splits Que tú tienes En registro Entonces Yo estoy jugando Los mejores splits De todos mis niveles Así como Las weas más bestiales Y Para eso El más bestial Fallé en un 1.8 segundos Versus lo más bestial Pero versus mi pb Como lo mostré En antes Un menos 9 No, no Cuando juego Con el sumo best A veces Pasan buenas cosas Es que a veces Comparse con el sumo best Es bueno Porque te distraes Y no ves Como el pb Ves como que va a ir la raja No, no Si pasa algo Muy malo Tú sabéis Que es el sumo best Y no es el pb Eso igual Te ayuda Galeta Oh, conchetumario No Vaya nomás Mi pana Ah, que me pegue Estas weas Igual no creo No sé Esa cuestión Lo caso A mí me ha ayudado Bastante En varias weas Así como Yo te llevo Una Yo te llevo Al rapi Confía nomás Maté Entonces esta wea Ayuda Galeta Ponte tú Cuando queréis Como Mejorar tus tiempos Así de una manera Monstruosa Tú no te comparas Con el pb Te comparas Con el sumo best Porque Estás 100% seguro De que esta wea Va a ser ultra peludo De llegar Y por lo mismo Vaya a tener Como un buen punto De comparativa De saber si vas Muy bien O vas regular En este caso Voy bien De hecho La intro fue bestial Todo lo que sea Gold acá Mejora su Mopesto Entonces de esta manera Yo saco mejor Consistencia A veces Y digo Oh ya Mi herrero Es este Bien Un debusting Y con eso Logro esquiviar Todo esto Sipo O sea No, no, no Ojo Voy a explicar esto No es que te diga Si es que tienes X parte bien O X parte mal El sumo best Simplemente te ayuda A identificar Si vas bien Contra lo mejor Que tú sabes hacer Pero no te está diciendo Exactamente Si es que vas bien O vas mal Porque Estás jugando Como contra Lo mejor Que tú puedes estar Entonces Esas son dos cosas Diferentes Si tú te comparas Con el PB Puedes saber Si es que hiciste Algo bien O algo mal Porque El PB Es lo mejor Que hiciste En el momento Pero no es lo mejor Que puedes hacer Son dos cosas distintas Lo que haces Como la comparación Que te podría dar Más fácil El sumo best Simplemente te compara Si es que tú vas mejor O vas regular Versus lo mejor Que sabes hacer Más bien Si sabes si vas Mejor o peor Versus Lo que estás acostumbrado Otra cosa Voy a tomar este Porque quiero más magia Para el siguiente nivel De hecho Es bien extraña La explicación Pero Así yo siempre Lo he tomado Como que nunca Lo he tomado Así como algo Muy así Al dente Que esa sería La palabra correcta Bueno Pero Todo depende De este huevo Está populiado Buena No Oh Buena Igual Fue mediocre Esto es peor A mi sumo best ¿Cachai? Que Fue malo No Fue malo Bueno Hice muchos cambios Creo que lo podría haber Matado en la lanza Bueno En la primera lanza Y yo Pero no es tan malo No es tan malo No Si esto es malísimo Versus sumo best Es malísimo Viste esta hueá es malísima Pero no Veamos Versus el pb Versus el pb Es más 5 ¿Cachai? Eso igual es malo Si yo creo que con la lanza Podría haberlo matado Yo me hueone Había una posibilidad De quizás lograrlo Yo Yo la cagué También eso Otra cosa Que un buen runner Sabe ser autocrítico Cuando la caga No te dice así como Oh la hice bien Pero puta Podría haber sido mejor No hueón La cagaste Ten que admitirlo Admítelo Si no voy a quedar Con un build mentiroso Y van a agachar Al toque Que iris penca Yo soy honesto al tiro Y digo Oh la cagué Soy malo Fin Mi única solución Es hacerlo bien A la siguiente oportunidad No Yo cuento que le podría haber pegado Las 5 Si hubiera tirado las 5 Como setup Pero no se las tiré Esperito hasta atrás Ok No Esto es malísimo Lo solté muy antes Lo solté Puta la hueá Lo solté demasiado antes Por eso falló el setup El setup falló Porque lo solté muy antes Puta este nivel Va a ser regular No va a ser bueno Pero no va a ser tan malo Tampoco Puta la hueá Me cagó esta hueá Estén de acá Ya pero No lo mismo Oh me faltó la vida extra Porque ya sacamos más vida Acá O sea Y gato, ¿no? Super bueno. Oh, la weyada sube por la cresta. Debería hacer eso, wey. Es más fácil. Bien. Ya, el palito está uno atrás y la bomba está otro más atrás después del palito. Así que tengo que simplemente caerme acá. Acá tengo que rezar por dos cosas. Primero que me da un buen RNG y segundo no cagarla. Así de simple. ¡Oh, la cagué! ¡Vamos! ¡Me vale verga que me haya cagado! ¡Concha tu madre! ¡Me ayudaste! ¡Me ayudaste a la RNG! ¡Me ayudaste a la RNG! Y ahora quiero ver contra el PP. ¡Oh! Esto podría ser muy bueno. ¡Machín! ¡Oh! Esto podría ser pero glorioso, wey. Oh, casi fue Gold Casi fue Gold, güey Casi, casi, casi A nada, a nada Oh, lo que va a chupar Oh, el local pa' malo, güey Yo no compro nunca más en esa güey Nunca más compro en esa mierda Te lo juro Uy, yo que tu vieja cambia el tiro a la contraseña De la güeya de Iván Costado Yo estaría ya cambiando la clave Y nunca más compro en ese local del orto Nunca más Te lo juro, nunca más compro ahí Ya la cambié Ah, listo, güey Siempre confío en ti Más que una máquina Oh, maché No compro nunca más en esa mierda O en el local ¿Qué les pasa? Chau, culio Ah, la llamaron Ah, chucha, le querían pegar una estafa telefónica Ya mola que Colgate Es que ahora me empezó a querer gustando este juego Bueno, independiente que tenga la mierda de Galgan Ya como que le agarre cariño Es increíble Le agarre cariño a un juego que tiene cosas de Galgan Nooo Ya dos para atrás Entra, pues concha de tu madre Acá necesito poco, así que me da lo mismo Acá gastar magia me da lo mismo Lo malo es que son olvidadizos Sí, pero Tengan cuidado Bloquea el número y toda la weá Concha de tu madre Me pegué brígido Hay quien te llamo Alfredo de la Madrid Con sus buenas páginas web Y ahora vamos a ver No, no, en su vez Vamos a ver el PB 30-22 Upa Fue un pelito malo Pero no me quejo Toma la weá con Chepumare Vida Más vida Magia Si me da más magia Sería la raja Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Me dio más magia Así que eso me sirve Ay, me dio más magia Vamos a ver Gracias a ver Pesos ¡Hala, güey, que soy bueno, machin! ¡Saludida! ¡Yosawa es terrible, pelúa! ¡Let's fucking go! ¡No! ¡No! ¡Me equivoqué! Voy a ganar a esta, güey. Ahora sí, devolvete. Ahora sí, devolvete. Me llevé en un menú, güey. Oh, estoy jugando muy a memoria muscular. Me está saliendo todo, güey. Muy cuático esta, güey. La memoria muscular de verdad se está poniendo bestial en esto. No, no. Algo sirva tanto Gumball. Jeje. La cagué. Lo hice más lento por trolearla o pensé que le podía pegar. La troleé ahí. Podría perder unos milisegundos por esta estupidez, pero... Siendo honesto, no me afecta en nada esta mierda, güey. No, no, no salvé segundos con la plataforma porque eso estaba ya en mi sumo best. Ya estaba. Y en mi P también estaba, así que no es algo que yo diga... Oh, bacán. Ya me acostumbré. Es que me acostumbré a hacerlo el de las plataformas, pero el otro, que es el de los objetos, no lo hago bien porque estoy acostumbrado al original. Al abstract que yo inventé es Frame Perfect, entonces lo hago Frame Perfect de manera ya muscular. Si, güey, no hago una web Frame Perfect sin practicar solo porque me acuerdo de la posición de la hueá y del tiempo global. Pero igual es un malo porque debería jugar con el delay de un Frame y no hacerlo un Frame Perfect. Con el delay puedo sacar una velocidad similar pero enganchándome objetos. Y eso salvaría magia, de hecho. Igual en algún momento pretendo volver a practicar eso. Lo bueno. Oh, bueno. Voy a administrar mejor mi recurso Super bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, pero ahora tengo buena magia, tengo buenos recursos para el nivel del agua, que es como lo que más necesito ahora Necesito el escudo Y ahora voy a cambiar esto, lo joceteado Y es uno para atrás Quería verlo de nuevo, por si acaso 2, 3, 4, 5 Por si acaso tuve que ver de nuevo al setup Se me había olvidado de nuevo Pero no es malo esto, esto es urbano Este nivel fue bueno Este nivel fue bueno Puta la weá, no quiero tocarte No quiero rescatar a esa niñita, weá Quiero hacer que se pudre acá ¿Por qué no? ¿Se piensa que una niñita escolar es linda? Weá de él Yo no puedo hacer nada ante esa acusación por la mierda Concha tuve que si acaso Que si me muero No, no No asusté De hecho, en teoría las de Galgan no que tienen como 12 años, weá 12, 13 años, weá Y es que en lo caso Encuentro que es un buen momento de llevar al FBI Ahí está bien Ahí está bien, de hecho Son de ficción ¿Cuál es el problema? Bueno En lo caso tiene un punto a favor Es que gente se cancela la llamada Ahí es decisión de él Cuidado, no quiero estar tan arriba para esto Uuuuuh Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Concha tu madre, esto es bueno ¡Dámelo! ¡Oh, qué bueno, weán! La weá Me salvó la magia, de hecho ¡Maito! ¡Maito! Tengo magia sobra, ahora Creo que ahora le puedo pegar 3 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ¡Sí, 3! Fue súper buena pelea Me quedo sin magia para correr, pero el jefe explotó ¡Ah! Me podría haber pegado con la lava todo este tiempo Se me olvida que la lava te quita la vida extra A ver si no me da la HP ¡Vamooo! Más time save ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Punch de tu madre, quiero esa magia, weán! ¡Oh, Dios mío! ¡Buenos mío! ¡Ne conozco! ¡No, áudio! ¡No, remunidas! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No, remunidas! ¡No, remunidas! ¡Cuáles la memoria! eso fue yo tengo que ser honesto esa velocidad fue monstruosamente buena acá quiero salvar magia así que acá voy a hacer otra cosa necesito más magia por si acaso y ahora voy a hacer las tracer de hecho fallé no puede ser se me ha roto el corazón muere voy bien de magia voy super bien de magia chao que me pegue nomás y ahora necesito esta magia de acá y necesito no gastar magia de hecho necesito la pata pégale a la guatona ahora no quiero gastar magia necesito que ella reciba el daño de hecho ya falta una cosa para mi obra maestra que creo que no va a ser suficiente para matarlo me falta un pelito me falta un pelito así que me falta un pelito así que me sirvió igual ya entonces necesito un poquito más de magia solo al final pero pude hacerla porque no me quejo que onda weón es muy malo este split oh te splitted de la verga weón no puedo cambiarlo después lo voy a cambiar a ver que era me equivoqué oh my god no 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 yo maté con 50 con 50 faltando un pelito para poder terminar la pelea al 100% entonces necesito aproximadamente 55 magia el 60 hubiera servido como para matar pero con 55 puedo porque si fallo y el boss está muy arriba puedo tirarle cuchillas entonces ahí termino la pelea gracias uh me ha vuelto a esta strat buena yorno como estáis que ha sido tu vida mi pana te voy a tener cuidado acá yo no quiero gastar tanta magia porque este jefe siempre me deja sin magia y ya lo hemos visto varias veces entonces ya no es divertido oh quiero vida perdiendo tiempo ayuda mamá gracias me he dicho que maya tome vida porque maya está en la caca acabo de llegar del gym pero vida sanamente sana ¿sí o no? quizás yo no voy al gym pero lo respeto va a ver si queréis quedar mamadísimo weón ¿sí o no? ¿sí o no? concha tu madre voy a tener que hacer retry de nuevo weón y el concha tu madre weón nunca lo puedo hacer bien siempre tengo que hacer un retry tengo que ahora cambiar con razón algo anda mal de la cabeza ahí está ya son 25 ahí está pero necesito menos de hecho creo que 4, 8 16, 21 vamos vamos si el mejor solo mira hablando autocríticamente la planta no fue perfecta tuve que ser backup la primera planta y en este la primera me equivoqué yo igual fue un buen ronji pero estaba peludo bro creo que es del chito let's go esos 5 segundos son recuperables ay weón no lo voy a cancelar que no se sí 3 5 5 3 6 4 7 6 6 12 ahí está si yo saqué de hecho la bicha el cue que miren si quieren hacer este mismo truco con esa misma consistencia lo único que tienen que hacer y se los juro lo único que tienen que hacer es ver la bicha el cue de la línea de como el separador de la cosa metálica bueno con esa hueá sale 100% porque me acostumbré ya que la bicha el cue está ahí entonces yo ya la veo bueno de hecho ya veo la bicha el cue como que ya puedo ver que la hueá está ahí y la tengo free puta la hueá me salió el p-speed con con el frame de delay hueá oh culiao me cago no hay que apretar los panel Giorno confía Giorno a veces a veces un hombre tiene que confiar en todo lo que puede hacer y ese hombre soy yo ahora confiando en la vida concha tu madre no dame magia oh muy cerca ya listo no me interesa ahora bueno como estáis muchas gracias por esa raid panita como fue tu stream tengo que confiar en esto bueno tengo que confiar en esto si esto se me va a las pailas porque sale mal la rng me corto la mismísima ya saben a lo que vamos a referir y que voy a terminar la recién 1 2 3 4 5 2 bien 1 2 3 4 bien ahí pura práctica para Carrita Mañal listo hey sketch deluxe how's it going? I'm not sure if you're speaking English or Spanish sorry no estoy seguro if you speak English or Spanish but hello Buena ¿cómo estáis? Buena no es que me asusté porque viste como justo un emote más colombiano que la rng de la sketch me asustaron me asustaron es que puta la costumbre porque como tengo un público más japo a veces cuando los japos no cachan que mierda hacer o decir eh lo único que atienden a hacer es eh como responderte con emotes ay chucha me pasé ya buenas buenas chiri ¿cómo estáis? momento galgan ¿cómo estáis chiri? ¿qué pasó King? ¿qué pasó King? no cuesta acá concha tu madre yorno ¿por qué? oh weón que se la cago oh weón que se la cago oh que se me caigo weón weón que se me caigo weón que se me caigo me asustó la concha tu madre se lo juro weón que se me caigo le hay que tener cuidado acá gracias bueno esa weón es más difícil de lo que van a hacer oh que triste weón me acabo de equivocar en algo ultra básico bueno gracias mi magia weón weón casi me muero se me va a la chucha esta es la parte peluda weón de hecho esto se ve fácil weón en su momento cuando descubrí que esa mierda era así todos la copiaron porque era un nivel imposible no llego no llego ayuda y acá tengo que tomármelo un poco relajado porque necesito magia entonces quiero farmear magia de hecho oh monoconchetumare dame esto quiero magia bueno de verdad quiero mucha magia ahora por si la cago eh puedo tener un backup tengo que tener cuidado ahora ya bien eh ahora necesito llamar a mi mi juguete y ahora hago la strat que no es eficiente si nunca me pidan hacer esta strat la risky porque la puedo hacer en práctica pero no me sale consistente bueno y no voy a jugar con una strat que puedo perder todo si venja pues está todo y además la strat que el risky creo que salva como 10 segundos cosa que no me sirve ahora para mi ahora 10 segundos es nada es una mierda super buen nivel 56-48 no 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 es que el world record lo usó y le salió mal we es una strat muy inconsciente mira lo que yo necesito es poner un origami el origami moverlo hasta la punta del espejo recibir 3 hits exactos mientras yo seteo 3 bombas esas 3 bombas colocarlas en un ciclo específico y cuando esas bombas detonen tienen que destruir las 4 paredes del castillo es así de especifico y de hecho si tu fallas o le haces un delay extra tu te mueres se acabo tu wea por eso es que yo digo no es buena idea usarlo porque es una strat que apuesta mucho por un precio muy bajo no encuentro que 10 segundos sea algo que yo diga así como wea avanzan 10 segundos confía no 10 segundos son una mierda considerando a todo lo que tu podrías salvar si es que juegas de manera safe cuidado de hecho no quiero avanzar tanto porque me puedo caer necesito el muñeco y un poco de magia es que 10 segundos es nada wea 10 segundos por ahora es nada 10 segundos por ahora es nada esos 10 segundos me los compro en otra categoría pero acá no no, ni eso creo que son menos creo que son como 8 o 7 2, 3, 4, 5 cambia cambia 1 2 tengo que tomar eso no lo tomes ya, ya, ya mi cuerpo dice no lo tomes 4 oh 15 segundos ya, ya 15 segundos la cagou es que se dio el pingüino cambialo 2 2 muere, mierda Lo que es... Ah, listo. Ahí está. La weá que falle ayer ahora lo hice. Y estoy a nada. El 57. Literal, estoy a nada. Sí, no, finalmente hubo el récord. Me saqué como... Le saqué casi 30 segundos. Y no hago las struts del Japo de... De un delay para salvar magia. No me hago esa. Así que, súper bien. Hoy verso mis sumos bests más 48 en nada, weón. Si son los últimos niveles donde yo pierdo más tiempo. Porque ahí en mis sumos bests jugaba con strats un poco menos de movimiento. Pero más de matar al jefe. Pero cuento que no son tan óptimas, weón. Igual después me gustaría eliminar esos sumos bests y ver que son de verdad mentiras. Ahora por el final es verdad, ándate a la mierda. No, ahora puedo jugar normal. Ahora puedo jugar normal. Puedo prenderme esa categoría. Que sería dejar los deboosting, pero igual eso no es tan difícil. Si lo más difícil de acá prender es el clip. Sacar consistencia con el paraguas mientras haces movimiento. Pero no es difícil, weón. Me encuentro que el normal debería sacar una hora o dos. Con el clip y todo. Ahora por Galen. Que rabia, weón. Pero cuento que este tiempo es súper bueno. A ver. Oh, conchito, madre mía. Sus sumos bests. Te voy a un 56 sumos bests. Si sigo puliendo esta categoría, te voy a sacar un 56 pronto. Y recordemos que no tengo una quick kill. Con esa quick kill quizás podría tener el 56 sumos bests. Pero si el dios Deku tiene que jugar este juego primero. Yo no tengo que ser nada un amiguito. ¿Cómo va? Quiero saber cómo es la leaderboard actual. Pero de la otra categoría. Oh, felicidad de mi pana Paul Knife por dejar aún la cagada en Real City R2. Si haces sub 56 y debería que va a costar muchísimo que te saques. No, ya con este tiempo cuesta carlita. Si este tiempo... En lo caso, este tiempo tiene mucho Renji. Y no tiene el mejor todavía. Porque me falta sacar una Renji buena. Si son cuatro Renji los que yo tengo que jugar. Y tengo tres de cuatro. Ya ahí te vaya la chucha. Veterano... Oh, nadie ha jugado veterano nunca. Y solo han jugado Legend. Y el Legend antes duró una hora doce. Bueno, yo encuentro que... Casual... O sea, perdón. Veterano... Yo tenía una hora cinco. Sí Lord Bounce. O creo que una hora seis. Ahora podría llegar como a una hora dos. Sería bastante bueno, de hecho. Si yo tengo un World Record de Lord Bounce en casual. Y ahora... Saqué el que nadie quiere jugar. Porque el Dark of Bounce igual es una mierda. Si el clip de Lord o... Que si tú te equivocas, pierdes todo. Igual es feo. Oye, ¿alguien juega en Other Ending? Ah, Asahina y Solane. Sí, sí. Ellos dos tenían que hacer. Pero... Yo cuento que pronto... Mira... Al corto plazo... Va a pasar esto. Mañana sí tengo algo de tiempo. Porque no creo que ya sea hoy. Voy a jugarme... Voy a prenderme norma. Que sería cambiar las stats nomás. Tendría que prenderme como el movimiento. Para como no cagarla con... La hueá de paraguas. Que es como el problema más grande que tiene la categoría. Pero eso quizás lo haga como en uno o dos días. Y me tira el tiro. Y podría jugar normal. Que es como igual la que quiero jugar. Porque es la categoría que yo quiero postular a maratones. No quiero postular casual realmente. Aunque sea una categoría difícil. Es muy relajada. Entonces como que... Para un showcase... No lo paso tan bien. Necesito que sea como más sufrida. Más entretenido cuando ves a rano sufrir. Pues 58-12. Le saqué igual harto tiempo. Y yo cuento que podría haber sacado 57 esta run. Si hubiera hecho bien... El RNG del otro nivel. Y tampoco salió el RNG perfecto de la planta. Entonces tuvo que ser un backup. Ahí perdí daño. Perdí como 2 segundos en la planta de Stage 3. En Stage 5 fácilmente perdí 10 segundos a 12. En Stage... El revisit del Stage 3. Volví a perder un poquito de tiempo. Porque me faltó un pelito de magia. Ahí perdí como 1 segundo. Y el único que salió al 100% bien. Fue la segunda visita del Stage 5. Ahí después 6 y 7 igual me castigaron en el tiempo. 6 específicamente. Algo está pasando en ese nivel. Que antes lo hacía muy bien. Y ahora no me sale. Hay un gold muy raro ahí. Sí. Sí. Hay lugares. Eso yo lo he... Yo he dicho. Yo encontré esos lugares donde te beneficien. Por ejemplo... El último enemigo. El que es el grande. Que anda como con la... La Monster. O sea, la Morningstar. Ese weón... Tú te quieres pegar con él. Porque tú te pegas con la hitbox reversa de su cabeza. Entonces te tira hacia adelante. No te tira hacia atrás. No te mata el agua. Te empuja justo a la punta de la plataforma. Y te deja pasar. En vez de intentar matarlo. O intentar pegarle. Porque es más lento. Pero normal. Igual cambia muchas cosas. Por ejemplo... El jefe del nivel 3. Yo no le puedo pegar 4 veces con el hit. Yo tengo que pegarle 3. Y después hacerle un dodge. Y hacerle dodge a la otra parte. Para poder matarlo a la vuelta. Y no perder tiempo en eso. Así que... Tengo que como que... Reaprenderme la... Reaprenderme el juego. Más que nada. Pero no es algo que sea difícil. Porque son cosas que... Que no son imposibles. Hacer lo que voy. No es imposible hacerlo. Entonces... Es algo que yo voy a hacer. Y... Y... Están entretenidos. Me cuento que es algo igual facilito. Nada como para poder jugar esta categoría. Y dejarla marcada. Pero 4 es que ando bien. Ando súper bien jugando ahora. Hay que ver si cuesta cambiar la memoria muscular. De secciones que son diferentes. No. No. Es que mira. La memoria muscular. A mí me funciona. Por categorías. Entonces como que. En algún momento. Voy a tomar hasta el crédito. En algún momento. Mi memoria muscular se va a acordar. Que estoy jugando una categoría de... De... Que tengo... Knockback. Bueno Sketch. Muchas gracias por ese follow. Panita. Se agradece. Así que... Si voy a poder jugar esa categoría. Pero pronto. No me... Yo no me hago trama en esto. ¿Tiene IGT esta hueá o no? Nunca me pregunté si esta mierda tiene IGT o no. Ah si. Si viene. Pero es que vi los créditos también. No me hago trama en esto. 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 Gracias.